Así es como Alexis Oman está salvando al mundo. No se necesita ser MrBeast para ayudar a África, y te lo voy a mostrar. Destruimos un pozo de agua. Creadores que me ven, ustedes también pueden gastar su dinero en ayudar al mundo. Y ahora hay este contenido muy... viene de MrBeast. No sé cómo explicar el cringe que me causa este p***o. Hace unos días Alexis Oman compartió un video en el que, al puritito estilo de MrBeast, le cambió la vida a toda una comunidad en África construyendo un pozo de agua potable. A pesar de que sus fieles seguidores aplaudieron esta noble labor, algunos más lo criticaron por supuestamente llevar la ayuda a otro continente, aun cuando nuestro país está pasando una grave crisis hídrica. Este chamaco no es el típico influencer que salió a la fama por andar metido en la polémica, ni mucho menos por hacer trends ridículos. No, el colimén se logró colocarse entre los favoritos de los internautas gracias a su enorme corazón. Le voy a regalar medio millón de pesos al trabajador peor pagado de México. Regalando dinero a los necesitados o cumpliéndoles el sueño de sus vidas, es como Ale está transformando al mundo. Si le compro todo el puesto, ¿se atrevería a ir conmigo al Polo Norte a ver si existen las auroras boreales? Pero tampoco creas que es un mi rey al que su papi le compró un lugar en las redes, ya que tras graduarse con honores en negocios internacionales, encontró un empleo fifí que prometía resolverle la vida. Sin embargo, decidió decirle adiós al camino fácil para hacer lo que más le gustaba, ayudar a la gente, creando un impacto positivo en internet. Quiero mostrar que videos difíciles pueden ser más virales que el morbo y que las cosas negativas que existen en redes sociales. Desde entonces, el TikToker ha hecho de todo. Pagar las costosas cirugías de personas en situaciones desfavorables, postear lujosos viajes a vendedores ambulantes y... Y ahora, llevar el vital líquido a millones de niños del otro lado del mundo. ¿Qué niños ven tomar agua? Cerca de 18 mil dólares fue lo que desembolsó para cimentar un pozo en medio de una aldea en África. En el video de menos de un minuto, no solo se pueden ver las labores de excavación, sino la alegría del pueblo al brotar del suelo el valioso fluido. Asimismo, Alexis aprovechó para hacer conciencia en sus colegas, animándolos a dejar atrás el egoísmo y pidiéndoles que usen su dinero para cambiar al mundo. Como era de esperarse, sus fans lo llenaron de felicitaciones por demostrar una vez más que no todos los influencers son iguales. No obstante, muchos otros se le fueron encima tachándolo de malinchista, por no apoyar a las comunidades en México que la están pasando mal por falta de agua. Ante las críticas, el TikToker respondió asegurando que aunque no haya video, también pone su granito en tierra azteca. Pero esta no ha sido la única ocasión que se ha ganado el repudio de algunos, pues anteriormente Ezen se burló de él con una parodia que Oman no dudó en responder. Por si fuera poco, Adrián Marcelo aprovechó su visita al podcast de Gusgri para despotricar en contra del colimense, señalando que no tiene nada de especial ya que lo único que busca es monetizar con la pobreza de las personas. Sean peras o manzanas, lo cierto es que Alexis Oman está haciendo más por la sociedad que los que lo critican.